Hola Pac-Man, es que la verdad yo soy uno de tus fans y pues quería conocerte y hablar contigo, la verdad y pues soy muy emocionado. Porque la verdad yo me demore mucho consiguiendo tu número y esa era mi meta, mi logro. Hola, la verdad es que yo soy uno de tus fans y me llamo DoFaner, yo soy uno de tus fans, la verdad me encanta lo que tú haces, te admiro. Ok, ok, bueno pues la verdad es que yo me quise llamar DoFaner, la verdad me gustó ese nombre pero si me entiende como un apodo, pero mi verdadero nombre es Juan José. No, y si la verdad pues me pongo ese nombre como apodo y todos me dicen así, la verdad también que me gusta, pero la verdad, de verdad soy muy emocionado porque por poder hablar contigo. La verdad es que si, en serio, me gustó mucho ese nombre y pues decidí ponérmelo como apodo y le dije a todos mis compañeros y ahora me llaman DoFaner o a veces me llaman José por mi nombre real. La verdad es que yo estaba en una clase y un amigo se metió, bueno la verdad amigo, pero nunca me dijo su nombre. Y me preguntó que si me gustaba de cosas sobre Batman y GTA y todo eso, cosas sobre el tema y pues a mi la verdad me gustó. Y pues él me dio el número tuyo para que lo llamara si le gustaba su contenido y pues para expresar lo que te gustó. Me dijo así y yo le dije ok y después salió de la clase online y pues después vi tu video, sí, sí, la verdad me llamaron muchísimo la atención. Y pues por eso estoy aquí hablando contigo. No, pero como en el audio te especificaba, tú le doyó un niño que se le estaba en la zona online. Oye, ¿por qué no me contesto? La verdad yo quiero conocer que tu voz, en serio, ¿por qué no me contesto? Quiero hablar contigo. Perdón, perdón, es que me equivoqué. Iba a bloquear a un amigo que ya me tenías a los huevos de tanto escribir. La verdad es que yo tengo una compañía que se llama hackersarroba.com. Esto proviene de Anonymous. Yo hackeé el sistema de WhatsApp para conseguir muchos números. En mi celular tengo más de 200 números en cual elegir, más de 200 números de personas en cual elegir para poder escribirle. Ese número fue hackeado. Hay una aplicación, nosotros tenemos todo, estamos equipados. Nosotros podemos hackear cualquier cosa. Desde una computadora, desde un celular podemos hackear hasta el WhatsApp o llamadas de tu esposa o nuestro hombre o, por ejemplo, sí, siendo infieles. Y la verdad pues hackeé tu número porque sabía que eras un youtuber y pues quería hablar contigo. Pero yo lo hackeé porque yo he estudiado conocimientos para hackers. Gracias. 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 Gracias.